Hola, soy Leila Portillo, psicóloga, y para esta vez vamos a dar unas pequeñas herramientas o píldoras de cómo llevar una vida relajada y feliz. Lo primero, dedícate a lo que te gusta. Si no te gusta lo que estás haciendo, déjalo, atrévete. Segundo, dedícate 20 minutos para ti, en silencio, sin móvil, sin televisión, a oscuras. Tercero, dedícate a un hobby, algo que te llene el alma, que sea sin planificar, que lo hagas simplemente por el mero hecho de disfrutarlo. Gracias.